Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal de El Taller de Modelista o Modelers Hub en inglés Yo soy Demian y les doy una introducción al primer video del canal El día de hoy va a ser un capítulo piloto, así como los pilotos de la serie Simplemente para que ustedes sepan en qué canal se están metiendo Qué voy a hacer en este canal, cada cuánto voy a subir video De qué va a ser el contenido, etc Y además incluido como un bonus, como un extra Vamos a hacer una pequeña review y unboxing de dos kits Los primeros dos kits que me compro en esto del modelismo Primero que nada me presento, soy Demian Voy a ser quien estará a cargo del canal a partir de ahora Soy programador, básicamente soy programador de Argentina Esta es la primera vez que me meto en el mundo del modelismo Es algo que a mí siempre me gustaron las miniaturas Tengo alguna que otra miniatura de tanques de guerra por ejemplo acá Y siempre me gustó y después de descubrir que se podía hacer modelismo desde cero Comprando kits, armarlos, pintarlos, yo aplicarles técnicas para hacerles ciertas cosas a los modelos Entonces me gustó y decidí empezar en esto Y para empezar me compré dos kits de una marca argentina llamada Modelex La marca en sí solamente es una marca que hace reworks, por así decirlo De modelos antiguos de Heller pero con maquinaria argentina Entonces no son algo de una muy gran calidad Pero para dar el primer paso, el inicio en esto del hobby Yo creo que va a ser bueno Porque el precio es dentro de todo relativamente económico Me va a servir de noción de lo que voy a hacer Y veremos realmente si me gusta o no Que de momento, para qué les voy a mentir Me parece que el hobby del modelismo es algo súper interesante Así que nada, aquí tenemos la caja Como pueden ver, es una caja que tiene dos kits en uno en 72 Voy a traer un cuchillo y ya la venimos Para el video de hoy simplemente les voy a mostrar el kit que me compré Los kits que me compré Vamos a sacarlo de la caja, vamos a ver el plástico, la calidad del plástico Las calcos que son una cosa que me llama mucho la atención de esta marca Que suelen decir que las calcos son malas y demás Veremos si en este caso las que yo me compré vienen bien O si voy a tener que armarme una y comprarme y imprimirlas yo Ok, así que vamos a empezar con la apertura Ahí está Y ahora Ahí va No quiero dañar las cajas de adentro Así que estoy tratando de hacerlo despacito Tendría que haber traído una tijera, quizás hubiera sido mejor Y acá la tenemos Bueno, dañé un poco la caja Pero detalles, detalles nada más Bien, el primer kit Por cierto, esto es pura sorpresa Yo no sé qué me trajo Ahora estoy viendo El primer kit es un... Ya lo veremos A ver No quiero mirar el otro El primer kit va Un Mitsubishi A6M5 Esto está invertido Ok, no me di cuenta que está invertido Lo siento mucho Ya lo voy a dar vuelta a ustedes Ustedes no lo van a estar viendo probablemente Pero yo lo veo invertido desde acá de mi computadora Porque está invertida la imagen Después la doy vuelta ya En edición No hay pedo Mitsubishi A6M5 Cero De la marca Model X ¿No? Como acá le decimos Incluye calcos al agua Que estas son las calcos que dicen que son malas El peso es extremadamente liviano O sea, me lo imaginé Porque son al fin y al cabo modelos de plástico Pero no me imaginé que iba a ser tan tan liviano Gracias señor de la moto Bueno, vemos que acá ¿Dónde está la cámara acá? Tiene dos versiones Dos versiones distintas Y dos tipos de calcomanía distintas Para las dos versiones El segundo modelo No sé Este yo sí se lo pedí explícitamente Si me lo podía dar Al Mitsubishi Porque me encanta el Mitsubishi Es un avión muy lindo Una paleta de colores sencilla Al final cago en un verde oscuro Incluso la podría pintar de negro Porque tampoco es como que esto sea una ciencia ¿No? El modelismo no es una ciencia A mí me gusta la idea de poder Pintar yo mis modelos De la forma que yo quiera Aunque probablemente en este caso Voy a seguir un esquema existente De un modelo existente Que realmente haya Haya existido En la vida real ¿No? Que haya peleado en alguna guerra Como puede ser el caso De este Mitsubishi Verde japonés ¿No? Acá vemos un par de modelos Más de la marca ¿No? Por ejemplo El Natter y el Reichenberg Que son dos modelos en uno Son dos modelos alemanes Que yo primero cuando lo vi Pensé que eran falsos Pero evidentemente son reales El Supermarine Spitfire Que espero que me haya tocado Este en el segundo kit Que compré O el Gloucester Cualquiera de los dos me gusta El Gloucester o el Spitfire Así que veremos ya ¿Qué onda? Vamos a dejar este de lado Y ojo Ojito El segundo kit Fue ni más ni menos Que Un Gloucester chavales Un Gloucester Gladiator MK1 O MK2 Este me gusta muchísimo Este yo quería que me den Además del Mitsubishi Este también me hubiera gustado No le pedí específicamente este Yo solo pedí específico el Mitsubishi Y este me gustaba ¿Por qué? Porque por empezar Es uno de los modelos más nuevos De la marca No sé en qué años habrá hecho esto Así que No estoy seguro Pero sé que es uno de los modelos más nuevos No se puede dar cuenta Por la forma de la caja Los colores y demás Entonces yo creo Espero que Las calcomanías En este caso Estén bien Espero ¿No? Porque dicen que las calcomanías Son bastante malas Pero bueno Ya veremos bien Tiene Dos modelos Que ya veré cuál hacer yo A mí personalmente Me gusta este Que es alemán Porque es uno de nieve Si ven Tiene las patas No tiene ruedas Sino que tiene las patas estas Que no sé cómo se llaman Están muy interesantes Si no este esquema Es un poquito más complejo Pero personalmente A mí me gusta este alemán Son 47 piezas Y en total Es un largo de 116 milímetros O sea Unos 11 centímetros Casi 12 Bueno Del otro lado Lo mismo Los mismos kits El Natter Y el Reichsberg Acá un Messerschmitt Y un Super Marine Spitfire ¿Ok? Y en teoría Si no Ajá Ajá Ahí está Pegamento Obviamente Un pegamento líquido Mucho más práctico Que los otros tipos de pegamento Que se ven Para estas cosas Y puras bolsas Y puras bolsas Para proteger el pegamento Supongo Vamos a abrirlo Y vamos a ver Que onda las piezas ¿No? No lo vamos a armar hoy Vamos a ver solamente Las piezas Las calcos Y demás Me da tanta lástima Romper esta bolsa Tan bonita Pero bueno Me encantan las cajas Cuando brillan así Pero bueno Ya está Hay que romperla Y listo Vamos a romperla despacito Ya me dejó la mierda Bien Acá está La caja En limpio Ya sin la bolsa de plástico Tiene una cinta acá Por lo que veo Así que la voy a tener Que romper con el cuchillo Ahí está Y ya podemos Abrir El interior Y ver Las piezas Que ojo Son pocas Es una sola bolsa Pero Las calcos Ni tan mal se ven He visto En muchos foros De este modelo De este modelo Perdón De esta marca Que las calcos Vienen amarillas Estas están Bastante blancas Y parecieran ser Nuevas Es lo que le digo Por el modelo Por la forma de la caja Siento que son Manufacturadas Recientemente Lamentablemente No No puedo leerlo Por ningún lado No veo que diga Que el modelo Fue fabricado En tal fecha Pero evidentemente Son relativamente Nuevas Vamos a abrir La bolsa Vamos a abrir Y vamos a ver Que tal Ok El árbol Muy Muy fachero Son tres piezas En total Cuatro Contando El El cockpit El canopy Como lo dicen No sé como No me sale la palabra En español Ahora mismo Muy lindo La verdad En transparente Separado Eso me gusta Está separado Entonces supongo Que puedo armarla Tanto abierta Como cerrada Que probablemente La arma Es cerrada Ya veré Acá están las piezas Del fuselaje Tienen una cierta No sé si se alcanzará A notar Porque mi cámara No es la mejor Pero tienen Un cierto relieve En positivo El relieve No lo tiene negativo Ahí está el tema De la calidad De estas piezas Pero en sí Pero en sí Mala no es Ok No es una pieza Muy mala Es súper chiquitita El avión Si se dan cuenta Es un 1.72 Claro Pero supongo Que por empezar No está nada mal Ok Veo que acá están Las alas Interesante El Las hélices Esto es el Cubremotor Supongo El asiento Del copiloto Del piloto Perdón Acá está el asiento Del piloto Súper chiquitito Perdón Acá está el asiento Del piloto Súper chiquitito Hay una cosa Que me gustó Mucho Oh y ojo Miren esto Miren esto Esto Sí Se nota que el modelo Es muy nuevo Porque en los Foros que yo he visto Que son foros Que ya les digo Del 2014 2012 quizás He visto que Por ejemplo La cabina de piloto No tenía detalles Sin embargo En este caso Fíjense que tiene relieve Muy bonito Claro No Siguen sin Traer Por lo que veo Calcomanías Ajá Siguen sin traer Calcomanías Para La cabina De piloto Pero Pues por lo menos Ahora traen relieve El resto de los detalles Se puede pintar No hay problema Bastante bien La verdad Bastante bien Fíjense el panelado Que tienen las alas Está muy Muy lindo En positivo De vuelta Por ahí Para algún Alguien que esté metido En este mundo Más Más en serio Que yo Pues le sonará Medio raro Pero para mí Está muy bien Déjenme ver Si se la puedo enfocar A ver Porque no está queriendo Enfocarse A esta A ver Ahí está enfocando No estoy del todo seguro No se enfoca muy bien Lamentablemente Mi cámara No es la mejor Y no nos permite ver El nivel de detalles Que me gustaría Pero algo Se alcanzó a ver Del relieve que tienen Los flaps Están pegados No No tiene la opción De De poder ponerlos En distintas posiciones Salvo que yo quiera Por mi lado Romper los flaps Y volver a pegarlos Están un poquito mal Los flaps Bastante Bastante feo El detalle De los flaps La verdad No se alcanzará A ver Lamentablemente Pero Como que Están No sé cómo explicar Los flaps Están bastante feos Pero bueno Para el precio Que tienen No Realmente mucho No podíamos esperar Y de hecho Me terminó Sorprendiendo La verdad Bien Vamos a romper El plástico Así Rapidito La caja Muy linda Repito La caja Realmente me gustó Es bastante linda Este está más pesado Este A ver Déjame compararlo Está Pesa bastante Más El Gluster A ver Si hay una diferencia De piezas Ah Ya 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 Claro El Mitsubishi Tiene En total 32 piezas Mientras que El Gluster Tiene 47 Es bastante Bastante Más Así que Tiene sentido Que pese más Supongo que Este va a ser El segundo Video Porque este Me gusta Mucho más Que el Mitsubishi La verdad Aunque ya veremos Ahora si El nivel De detalle Que tiene Y demás Me termina De convencer Si no Ya veré Cuál será El primero Que haga Ok Vamos a ver Oh Y esto Si pesa Mucho más Es Bastante Ok Este está Este Bastante Más Pesadito Tiene Mucha Más Muchos Más árboles Como pueden ver Son Cuatro Árboles Distintos Ya lo vamos A abrir Y vamos A verlo Bien Con árboles Me refiero A toda La parte Esa Donde Están Las piezas No No sé Si se le Llama árbol O no He visto Que muchos Le dicen Árbol En inglés Así que Para mí Es un árbol Y punto Ok Ya lo Tenemos Rompió Un poco De más La 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 bolsa Pero bueno Con detalles Otra vez Lo mismo El Canopy No El cockpit Está En El cockpit No En realidad El cockpit Es todo Donde Está El Piloto Esto Tendría Ser El Techo Digamos El Cuerpo En este Caso Del Luster Fíjense Las Aletas De Atrás Y El Cuerpo En sí Este Tiene Un Poquito Menos De Detalle Quizás En El Lado Del Cuerpo Ya veremos Las Alas Que Tal Pero En El Lado Cuerpo Tiene Un Poquitito Menos De Detalle Que El Mitsubishi Pero La verdad Es Hasta Ahora Es el Que Más Me Gusta Esto Es Bastante Bestia Ok Esto Es Bastante Bestia De Vuelta Lo Mismo Tenemos Detalle 3D En El Área De Del Panel De Control Del Piloto Todos Los Botones Y Demás A ver Si Lo Enfoca No Creo Que Lo Quiera Enfocar Muchísimas Gracias Cámara No Lo Está Queriendo Enfocar Lo Siento Mucho Ya Se lo Mostraré En Alguna Foto O Algo Acá Les Dejaré La La Foto Por Arriba A ver Si Pueden Ver Mejor Los Detalles Ok A ver Déjame A ver Esto Porque Tengo Dos Hélices Es Por Los Modelos Distintos Que Puedo Hacer Supongo Ah Claro Claro Porque El Modelo Del MK2 Por Ejemplo Usa La Hélice Esta Que Es Un Hélice De Tres Puntas De Tres Palas Y El MK1 Ocupa Un Hélice De Dos Muy Lindo Me Gusta La Idea De Que Tengas Distintos Diseños Para Hacer Ya Veré Cual Hacer Acá Están Los Patrones Fíjense Como Están En Blanco Y Negro Realmente Mucho No Sirve Pero La Verdad Después Miraré Bien Cual Hacer Si El MK1 O El MK2 Probablemente El MK1 Me Gusta Más La Nave Alemana Pero Bueno Ya Veremos Y Las Alas Que Bueno Son Dos Alas No No Tiene Mucha Son Buenas Incluso Diría Que Son Mejores Que Las Otras Se Las Dejo Para Que Las Miren Un Rato Son De Una Calidad Decente Teniendo En Cuenta Lo Que He Visto En Internet Son Mucho Mejor De Lo Que Pensé Que Iban A Hacer De De Ya Estaba Preparado Para Hacer Mis Propias Calcos Porque La Verdad He Leído Cosas Muy Malas De Esta Mk2 Lo Mismo Supongo Que Para Las Patas Verdad Claro Cuando Veo El Icono Este Del Signo De Pregunta Es Porque Acá Es Donde Hay Algo Que Vos Puedes Elegir Entre Una Versión U Otra Acá Por Ejemplo Si Quiero Hacer El Mk1 Uso Las Patitas Y Si Quiero Hacer El Mk2 Uso Las Ruedas Bastante Interesante El Al estar Mk2 Nero Pues No Puedo Ver Los Colores Pero En Si Aunque Mi Cámara No Capte Tienen Un Nivel De Detalle Bastante Interesante Creo Que Ahí Si Se Alcanza A Ver Como Que Si Podemos Ver Y Distinguir Los Patrones No Realmente Si Se Puede Igual Probablemente Yo Hago Un Patrón Distinto A Los Se Suscriban Dejen Su Like Sus Comentarios Y Me Acompañen En Esta Travesía Larga Del Modelismo Yo Esto Lo Hago Por Puramente Hobby Así Que El Resultado Que Tenga Este Video Me Da Igual Realmente Yo Voy A Seguir Haciendo Videos A Mi Ritmo Según Los Modelos Que Y Ya Eso Sería Todo Hasta La Proximo Muchachos Adiós